Este ejercicio es similar a los anteriores, pero me dice, puede ser que si yo le aplico la misma dilatación y la misma traslación a este vector, obtenga este y a este vector obtenga este, o sea, los dos cambios, porque iba a decir la palabra transformaciones, pero no son transformaciones como las transformaciones lineales, una sí, la otra no, así que olvidémonos de eso. Si yo le aplico las mismas operaciones a los dos vectores B1 y B2, ¿llego a W1 y W2 respectivamente? Para decirlo en lenguaje de símbolos, lo voy a poner así, me pregunto si existe un K perteneciente a R y un T perteneciente a R2, me pregunto, tal que K por B1 más T sea igual a W1 y K por B2 más T sea igual a W2. ¿Sí? Esos serían símbolos el enunciado del problema. No lo voy a hacer con un dibujo, lo voy a hacer directamente con ecuaciones. Voy a empezar, a ver, digo, T para mí es un vector AB, o sea que tengo estas dos incógnitas, así que B1 es 1, 1, lo multiplico por K y le sumo AB, el vector de traslación E. Esto será igual a 2, 4, terminará de acá a acá. Vamos a ver. Ahora voy con el otro. K por B2 por 2 menos 4 más la traslación, el vector de traslación, igual a menos 2, 3. Esto es un sistema de ecuaciones con tres incógnitas, A, B y K, pero en realidad encierra cuatro ecuaciones lineales. Componente a componente puedo decir que K, o sea, 1 por K, K, primera componente, más A es igual a 2. K por 1, K más B es igual a K, más B igual a 4. Después, 2K más A es igual a menos 2. Menos 4K más B igual a 3. Este es mi sistema de ecuaciones. Lo voy a resolver, no por igualación o sustitución, lo voy a hacer como tiene que acostumbrarse a hacerlo, aplicando el método de reducción por filas, ¿sí? Por sumas y restas de ecuaciones, o el método de Gauss. Voy a armar mi ecuación completa. Todo igualado a términos independientes pero con todas las incógnitas, A, B y K. Tengo K más A más 0B igual a 2. K más 0A más 1B igual a 4. 2K más 1A más 0B igual a menos 2. Menos 4K más 0A más B igual a 3. Este es mi sistema y de eso voy a hacer la matriz. Voy a poner 1, este coeficiente, 1, 0, 2. 1, 0, 1, 4. 2, 1, 0, menos 2. 2, menos 4, 0, 1, 3. Voy a triangular esto a ver qué me queda. Tengo que convertir todos estos en 0. A ver qué ecuaciones equivalentes obtengo. Este método de triangulación es fundamental. Tienen que aprenderlo sí o sí. Así que voy a empezar. Yo voy a hacer operaciones. En cada una de estas filas tengo una ecuación metida y voy a obtener ecuaciones más y más sencillas con pasos, con operaciones elementales entre filas. Miren, yo digo, a la fila 2 le resto la fila 1 porque tengo que hacer 0 esto. A la fila 3 le resto el doble de la fila 1 porque 2 menos 2 por 1 es 0. Y acá veré lo que me da. Y a la fila 4 le voy a sumar 4 veces es la fila 1. Siempre es la fila 1 contra todas las demás. Me queda 1, 1, 0, 2. Esto menos esto es 0. Esto menos esto es menos 1. 1, 2. 4 menos 2, 2. Ahora acá. Esto menos el doble es 0. Esto menos el doble es 0. Esto menos el doble de 0 es 0. Y menos 2. menos el doble de 2 es menos 6. Esta más 4 veces esta, 0. Esta más 4 veces esta, 4. Esta más 4 veces 0, 1. Y 3 más 4 por 2, que es 8. 3 más 8, 11. Ahora voy a eliminar estos, estos dos. Estos dos. Digo, a la fila 3 le resto la fila 2 porque son iguales. A la fila 4 le resto, o le sumo, perdón, 4 veces la fila 2. Fíjense que la 1 no la toco más. La copio. La segunda ya está. La tercera le voy a hacer una operación. A esta le resto esto. 0. Esto menos esto es 0. Esto menos esto es menos 1. 6 menos 2, menos 8. Menos 6, menos 2. Y acá también. Esta menos esta es 0. Esta más 4 veces esta es 0. 4 más 4 por menos 1 me da 0. Esto más 4 por 1 es 5. Esto más 4 por 2 es 8 más 11 me queda. 4 por 2 es 8, 11, 19. Y ahora vengo escalonando. Tengo que hacer a la fila 4 sumarle 5 veces la fila 3 para anular esto. Estas 3 yo las copio siempre. No me cuesta nada. Y ahora voy operando con esta. Esta menos 5 veces esta es 0. Esta menos 5 veces es 0. Ahí no cambia nada. 5 más 5 por menos 1 es 0. Y 19 más 5 por 8 que es menos 5 por 8. Menos 5 por 8 es 19 menos 40 menos 21. Y acá tengo un problema. ¿Ven? Si yo planteo esta ecuación y digo que 0K más 0A más 0B debe ser igual a menos 21. Esto no tiene solución. No hay ningún valor de K, de A y de B que multiplicado por 0 me dé 21. Es un sistema incompatible. Sistema incompatible. No tiene solución. ¿Sí? A mi pregunta de si existe un K y un Teta que se cumpla esto, la respuesta es no. Bueno, yo lo hice así, lo podían haber hecho por sustitución, pero es más fácil confundirse para llegar a aquella conclusión. Tienen que estar muy prácticos con eso para llegar a esta conclusión si no lo hacen triangulando. Está bien, si lo hacen bien, da. Pero acostúmbrense a ello. Ayer mirando esto con mucho, mucho cariño. Porque es la llave para todo lo que viene después. Bueno, ya que me sobró un poco de pizarrón voy a tratar de plantearlo de otra manera. ¿Sí? A ver. Si yo digo que tengo K por 1,1 más AB igual a 2,4 y K por 2, menos 4 más AB igual a menos 2,3 ¿Podré resolver esto directamente ahí? Puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque si yo resto miembro a miembro las igualdades que encierran cada una de las dos ecuaciones voy a tener que llegar a la misma conclusión al mismo resultado, básicamente. A ver. Si yo hago K por 1,1 menos K por 2, menos 4 me queda K por 1,1 menos K por 2, menos 4. ¿Sí? Más AB menos AB se va. Y acá me queda 2 menos menos 2 o sea, 2 menos menos 2 4, 4 menos 3, 1 Saco factor común K me queda 1,1 menos 2 menos 4 igual a 4,1 y tengo que K por 1 menos 2 es menos 1 1 menos menos 4 es 5 me queda 4,1 ¿Hay algún valor de K que multiplicando menos 1 es 5 por ese valor me dé 4,1? No. No existe K perteneciente a los reales que haga que esto se cumpla Esto y esto como conclusión es la misma No existe K Si no existe K no tiene sentido que busque AB porque para que esté resuelto el problema tengo que tener K y el vector de traslación AB ¿Listo? Bueno, fíjense que esta fue mucho más elegante que todo esto pero son las dos varias ¿Eh? Hasta el próximo ejercicio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!